El boxeo argentino va a tener seguramente esta noche una gran oportunidad de tener a un campeón del mundo. Julio César Vázquez va a enfrentar a Isoki Kamiyama, que es un japonés que pega fuerte, de gran temperamento. Esta es una gran pelea que se concreta esta noche, que la va a transmitir Canal 9 Libertad, pero hoy se hizo el pesaje de esta forma. Vázquez, ¿conforme con el peso? Sí, conforme estoy abajo de la categoría, unos 400 gramos, me siento fuerte, ya hace más de un mes que estoy saliendo bajo el peso, bien entrenado, fuerte, con confianza. Y bueno, se está acercando la hora de la verdad, esta noche se terminan las palabras, me voy a jugar entero para que el título quede acá en la Argentina. Es una pelea difícil. Sí, todas las peleas son difíciles. Uno siempre se prepara, va, yo me preparo bien siempre para cada pelea, porque tengo que hacerle cuenta que delante mío tengo un hombre que me quiere ganar, me quiere quitar lo que yo quiero, y bueno, tengo que prepararme bien y salir a hacer las cosas bien. ¿Sos consciente de que la afición argentina espera un título del mundo? Sí, soy consciente, pero cuando subo arriba del ritmo voy a ver todo eso. No voy a estar pensando que la responsabilidad que tengo de la gente, voy a concentrarme en el hombre que está frente a mí. Un pronóstico, ¿por notado o por puntos? No, no, no pronóstico, pero te puedo asegurar que va a ser una muy buena pelea. Vas a dejar todo para ser campeón. Por supuesto.